¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a ver qué canción me han recomendado en el día de hoy. No se olviden de pasarse en Discord. En Discord hay una sección donde ustedes me pueden dejar ahí las canciones que les gustaría que yo reaccione. Cualquier música también estoy reaccionando a artistas nuevos, a artistas independientes también. Así que nada, no se olviden de pasarse por Discord. Vamos a ver qué canción me han recomendado para reaccionar hoy. Se llama P. Anthony. P. Anthony con Tayana. ¡Irme pa'l carajo! ¿Qué? Ok, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Últimamente estamos encontrando Ventana del Mar San Juan, Puerto Rico. Son de Puerto Rico. Estamos encontrando últimamente cosas buenas, en verdad. A ver, esto es un artista nuevo, un artista nuevo, ¿eh? A ver, a ver. Frida, hay un rap, arte, ¿no? Eso es. Me recuerda... Dime pa'l carajo, decirle al jefe, tirarle un galgao, cabrón, esto no es chiste, ya no es un relajo, solo quiero ser libre y salir del trabajo, y pasear conmigo, viajar conmigo, llorar a solas, sentirme abrigo, llorar a solas, sentirme abrigo. Esto lo tienes que escuchar conmigo, llorar a solas, en verdad. En otra ciudad, la, 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 la. En otra ciudad, la, 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 la. Donde nadie me conoce. Esto es un viaje, esto es como que te deja en un viaje raro, te deja en un viaje chungo. Irme pa'l carajo, vete, vete pa'l carajo. En otra ciudad, la, 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 la. Espera, esto lo tienes que escuchar con un porro, eh. ¿Estás aquí? De negarme pa'l carajo, de reglas, normas, soltar las pieles, sentir el fuego de mí adentro, que mis ancestros pongan la ruta y la intuición sea mi brújula. Ya alimentamos demasiado el ego con acciones absurdas que dictan pendejos desde su privilegio. Falta experiencia de vida, tener cría, venir del barrio, se hace dinero pa' salir de la esquina. Están dando como que un mensaje ahí. No me quito yo, joseo, hasta el día de mi partida. Escuchando a Héctor lavo, la suerte toca todos los días, ma. La suerte toca todos los días. Me voy, me fui, le voy aquí, le voy a encontrar. Yo estoy en un viaje, me estoy en un viaje, me estoy en un viaje, me estoy en un viaje. Esto es, esto es un viaje, me están dejando como que un viaje. La, 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 mi cuerpo de aquí quiere escapar. La, 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 la. Pasa el porro, pasa el porro. No, pero me gusta porque es súper artístico. Es como que algo muy diferente, ¿no? Algo como que, como que un viaje. Quiero irme pa' el carajo, dicen, pa' otra ciudad. Ay, hay donde nadie me conozca, no hablen mierda como mosca. Donde ya no le den vuelta a once que es la misma rosca por allá. Aquí entro duro, aquí entro duro. En el diario con Almairi tranquilito, sin más fucking comentarios. Dios, qué viejo, qué viejo, qué viejo. Adjetivo legendario, soleado como la última casa del vecindario. Exclusivo como Peter Anthony Rivera Rosario. Como que tienen un mensaje atrás, ¿no? Como que medio los rap estos que tienen un mensaje atrás, que es medio artístico. Y pasear conmigo, viajar conmigo, llorar a solas, sentirme abrigo, mirarlas solas, estar tranquilo. Yo sí que me estoy yendo pa' el carajo, ¿sabes? Me estoy yendo en un viaje, escuchando esto. Me fui, me fui en un viaje con este tema. Me fui, 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 me fui. ¿Qué coño? Esto como que es muy artístico. Se fuera un flow súper artístico, ok, ok, no. Dedicado a todos los que dejaremos nuestro trabajo para ir tras los sueños. Ok, ok, entendí el mensaje, ok. Les dejo el link, les dejo el link pa' que vayan ahí a escuchar el tema y a darle amor, ok.